El Sol es una estrella activa. Constantemente libera explosiones de material y energía que pueden afectarnos. La llegada de vientos solares puede interrumpir nuestros sistemas GPS, satélites de comunicaciones e incluso pueden ser una amenaza para los astronautas. Una nueva nave lanzada el 9 de febrero, llamada Orbitador Solar, tiene como objetivo estudiar el Sol más de cerca. Tomar imágenes de alta resolución de los polos y comprender la conexión Sol-Tierra. El Orbitador Solar tiene una órbita retante. Requiere más de tres años y la ayuda del planeta Venus para que pueda estar inclinado y así poder observar desde arriba el polo norte y desde abajo el polo sur del Sol. Estas serían las primeras imágenes de los polos del Sol. Además de los posibles impactos de la actividad solar en la tecnología, es importante conocer los ciclos solares. Ya que actividad alta o baja podría representar cambios aquí en la Tierra. Los ciclos solares se deben al campo magnético. Aún no se entienden claramente porque no se han podido ver. El Orbitador Solar nos da la oportunidad de observar y medir el campo magnético. La misión durará siete años y la nave logrará pasar a unas 26 millones de millas del Sol. Para combatir el calor, tiene un escudo de titanio que logra resistir temperaturas de hasta 900 grados Fahrenheit. La importancia de estudiar los polos del Sol es poder pronosticar la meteorología espacial con mayor precisión, ya que eventos en el espacio pueden afectar nuestra vida diaria. Suena Comunicación Son del Sol Unignor Unignor Son del Sol